Hola habitantes del Planeta Gamer y bienvenidos a una nueva guía de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y el día de hoy vamos a ver cómo tener una muy buena defensa para poder vagar por todo el reino de Hyrule sin temerle a la muerte. Y que así no tengas que salir corriendo la próxima vez que se te ponga enfrente un guardián o un moblin blanco o cualquier otra de esas cosas que al comienzo de la historia son imposibles de derrotar. Para poder soportar los golpes de los enemigos más poderosos vas a tener que ir mejorando cada vez más tu ropa y para eso vas a necesitar de la ayuda de las fuentes de la Granada. Por eso el día de hoy, o sea, no de la Granada, de la Granada, si entienden, ¿no? Son dos palabras diferentes. Bueno, como sea, les voy a enseñar la localización de las cuatro fuentes de la Granada que están dispersas por todo Hyrule para que las puedas encontrar lo más pronto posible y puedas aumentar la defensa de tu ropa. Si tienes las cuatro fuentes y los materiales necesarios vas a poder llevar al máximo cualquiera de tus armaduras, pero créeme que conseguir las cuatro fuentes de la Granada no te va a salir nada barato, así que ve juntando bastantes rupias. Lo primero, la localización de las cuatro fuentes. En la aldea Cacarico está la más fácil de encontrar, simplemente junto al santuario hay un pequeño camino que nos lleva directo hacia la fuente de la Granada. Yo aquí subí el monte porque se me hizo fácil, pero por cualquiera de los dos lados te puedes ir, te llevan hacia el mismo lugar. Si apenas estás comenzando tu partida, fortalecer tu ropa en esta fuente es lo más recomendable que puedes hacer. Otra de las fuentes la encontramos en la región de Acala, justo en este sitio que les tengo señalado con una estrella. De hecho, hay un santuario allí cerca, así que si te teletransportas vas a tener una bonita vista de la fuente. La tercera fuente está junto a la aldea de los Orni, justo en esta región que les tengo marcada con una estrella. De hecho, si te teletransportas a la torre de Tabanta, desde allí tienes una vista muy clara de dónde está la fuente de la Granada. Estas tres que les acabo de mostrar son las tres fuentes más fáciles de localizar. Ahora vamos con la cuarta y que creo yo es la más complicada de encontrar. Y digo que es la más complicada de encontrar, no solo porque esté en el desierto de Gerudo, sino porque está en medio de una tormenta de arena. Y cuando entras a esa tormenta, no solo no ves nada, sino que tu mapa y tu radar no funcionan. Así que yo te recomiendo que estando en el mapa, ubiques esta zona con un glifo. Y ya que la tienes ubicada, camines en línea recta hasta que te topes con el esqueleto de ballena. Una vez que hayas encontrado el fósil de la ballena, justo debajo de su cadáver está la bonita fuente de la Granada. Ahora, ya que sabes en dónde están las cuatro fuentes de la Granada, todavía te faltan dos pequeñísimos detalles. Y es que cada vez que encuentras una fuente para poder abrirla o para poder acceder a ella, te cobran. Así como lo oyes, las malditas hadas te cobran en el orden en el que las vas encontrando. La primer fuente que encuentres te va a cobrar 100 rupias para poderla utilizar. La segunda te va a cobrar 500, la tercera te va a cobrar 1000 y la cuarta te va a cobrar la grandiosa cantidad de 10.000 rupias. Por eso, te dije que fueras ahorrando desde el principio del video. Si quieres saber cómo puedes ganar 10.000 rupias fácil y rápido, aquí en la descripción te voy a dejar una guía que ya subí antes de este video. De cómo conseguir miles y miles de rupias de forma fácil, rápida y sencilla. En aproximadamente 45 minutos, una hora, conseguirás como 13.000 o 14.000 rupias si lo haces al ritmo adecuado. Ahora supongamos que ya le pagaste su sueldo a todas las hadas y ya tienes disponibles las cuatro fuentes. Para poder subir de nivel tus ropas, vas a necesitarte ciertos materiales según el tipo de ropa que quieres aumentar. Hay unas que son bastante sencillas de subir de nivel, pero hay otras que se complican porque te piden materiales un poco más complicados de conseguir. Y de hecho, todas las armaduras cuando las quieres subir a su nivel máximo, te piden el material más raro. Por ejemplo, la armadura Zora, para subirla a nivel 4, te pide Lubina Longeva, que es un pez un poquito más difícil de conseguir que los demás. La armadura Eliana pide Vísceras de Centaleón. La túnica del héroe pide Cuernos de Naidra, Eldra y Farodra, que son los dragones que andan volando por todo Hyrule. Así que si quieres tener tu armadura favorita con el nivel máximo de defensa, ve juntando todos los materiales que puedas porque posiblemente los vas a necesitar. Yo hasta aquí voy a dejar la guía del día de hoy, espero que les haya gustado y si les sirvió no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo, no te olvides suscribirte al canal si no te has suscrito, para que te enteres de más guías de The Legend of Zelda, que las voy a estar subiendo más continuamente, para que no te pierdas la serie de Zelda tampoco, que se está poniendo cada vez mejor. Y pues nada, yo me tengo que despedir el día de hoy, pero síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Nos vemos la próxima, chao.